Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscríbete Bueno, venga, vamos, ¿alguien más me quiere pegar un tortazo? ¿Alguien más quiere? Bueno, yo creo que no me van a pegar más tortazos porque no queda más nadie detrás, ¿sabes? Bueno, queda este hombre Amigo, no podía faltar En fin chicos, bueno, estamos aquí de vuelta con un de guerra muy guay En lo cual hay un looping muy chulo El cual me recuerda mucho a la lengua de un Pokémon Sí, a que nadie se esperaba esa comparación No, en serio, pues Me recuerda mucho a la lengua de Licton, creo que era, ¿no? El Pokémon este del Team Rocket Creo que era, ¿no? Exactamente, de la tía, de la tía del Team Rocket Pues había un Pokémon que se llamaba Licton No sé cómo me acuerdo cuando hace 50.000 años que no hubo Pokémon Pero oye, me acuerdo, ¿sabes? Para que veáis que mi memoria es totalmente buena y que están perfectos Están dos, ¿vale? Vale, vale, se la ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Menos mal que me lo he pasado porque no me lo he llegado Uy, venga, compañero, otro día si eso me la lías, ¿eh? Pringao, chaval, que te he visto todas las intenciones Vale, chicos, pues son dos vueltas Son 19 puntos de control cada vuelta Madre mía, se la está liando todo el mundo, tío ¿Qué pasa aquí? Madre mía, la violencia La violencia está a flor de piel Esto no puede ser Hay que cambiar esta sociedad Vale, vamos Ahí está Vamos primeros, ¿eh? Vamos primeritos Y eso en realidad nos viene mal Para cuando pillemos la... La acrobac... Uy, la acrobacia Menos mal que ahí Íbamos más o menos lentito Porque si no nos hubiéramos comido la cabina esa extraña Vamos, mirad que guay la acrobacia, ¿eh? En fecha, como nada, vamos a ver si conseguimos ganar Vamos primero Si estamos en la última vuelta Es que no quiero ir primero, tío Es que ese es el gran problema Me voy a frenar, tío Voy a hacer como el que me la ha pegado O algo, yo que sé, tío Es que quiero... Ahí está, quiero que me adelanten, tío Para coger la acrobacia es mucho mejor ir... Y no ir primero, chicos Porque... Porque la velocidad se reduce mucho Y así no vamos a conseguir ganar, tío Vamos a ir frenando para que me adelanten Tío, adelantame, tío Ahí, genial, genial, genial Justamente lo que quería Vale, chicos, genial, genial Eso era justamente lo que quería Y ahora no me quiero pegar mucho a este hombre Dale, dale, dale tú, dale tú Ahí lo llevas Vale, chicos, va, eh Máxima concentración Por favor, máxima concentración Hay que meterle caña Hay que meterle caña Si queremos llegar Vale, llegué Dios 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 Lo que acabo de hacer ¿Habéis visto cómo cayó, tío? Madre mía, bueno Espérate, espérate que se lía Espérate que se lía Espérate que se lía Vale, vamos segundos, chicos Tranquilos, tranquilos que se puede ganar Madre mía Cómo he cayó de la acrobacia, por favor Totalmente increíble No me la líes, no me la líes No me la líes Ni se te ocurra, ni se te ocurra Ni se te ocurra Y ya está Le frenamos Y le pillamos rebufo Ah, chicos, se puede ganar Se puede ganar, tranquilos Faltan 10 puntos de control Para que termine esto Vale Vamos a empujar a este hombre Cagada, cagada Vale, aquí el tío va a tener que frenar Por Pelendengue Y va a ser nuestra oportunidad Ojo, primo Ojo, primo, que crudo No me lo puedo creer, tío Es que siempre me pasa lo mismo, tío Llevo una racha de carreras Que no sé qué me pasa Que cuando llega al final La cago Y siempre quedó segundo ¿De verdad? No sé si he habido a cuenta De verdad, tío No sé Se me ha olvidado cómo remontar De verdad, te lo digo Bueno, chicos Esto ha sido todo No hemos conseguido ganar Pero Hemos quedado segundo Pero bueno No mola O sea, a mí me gusta haber ganado Pero bueno A partir de este momento No voy a perder ni una carrera más En toda mi vida, chaval En fin, chicos Espero que os haya gustado esta carrerita Está muy buena Sobre todo cuando he pasado la acrobacia Y he caído en plan perfectamente Chocándome con todo Está muy guapo Así nada Dejar un pedazo de like Favoritos y ambrados Seguidme por Twitter Y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós